No es nada extraño que las celebridades que cobran tantísimo dinero puedan vivir una vida impresionante y única en una casa llena de lujos y totalmente diferente a los hogares en los que vivimos. Algunos famosos poseen las mansiones más caras del mundo y en su interior están equipadas con todo lo que sirva para vivir de una manera cómoda, adaptándose a su posición como celebridades ampliamente conocidas. A continuación conoceremos las casas de alguno de los famosos más ricos del mundo. ¡Vamos con el video! Número 1. Justin Bieber cambia mucho de hogar, pero uno de los que más impresionó a todo el mundo fue una mansión en las colinas de Hollywood, con un precio de 10.8 millones de dólares. Esta magnífica casa de 5 dormitorios contaba con un gran salón con paredes de cristal retractable, un comedor flotable, dos salas de reuniones, cocina gourmet de vanguardia, cine privado, zona de bar, gimnasio y sala de masajes. Además, la suite principal contaba con un baño principal tipo spa con vistas. La propiedad tenía 8 cuartos de baños y cubría un total de 9.385 pies cuadrados. Número 2. Desde Nashville y Beverly Hills y la ciudad de Nueva York, la joven artista ya tiene a su disposición una impresionante cartera de bienes raíces. Una de sus últimas compras fue una mansión de 11.000 pies cuadrados, por nada menos que 17.75 millones de dólares, y según los informes pagó en efectivo. Número 3. Will se mudó con su esposa a una mansión ubicada en Calabazas, California, y cuenta con 9 dormitorios y 25.000 pies cuadrados. El interior de estilo adobe está totalmente personalizado, con habitaciones conectadas entre sí y una gran sala de estar. La casa también cuenta con muchas características únicas e interesantes, como una sala de meditación y un estudio de grabación. El gran garaje tiene un espacio para 8 coches. Tuvo un precio de 42 millones de dólares, que comparado con su fortuna, de más de 200 millones, no parece tanto. Número 4. El actor es un gran entusiasta del vuelo, junto con el certificado privado de pilotaje que posee. Tiene 5 aviones y un asombroso garaje con 16 coches. Según Travolta, la casa fue diseñada especialmente para que tuviera una pista de aterrizaje al lado, con lo que puede tener acceso al mundo en cualquier momento. La mansión tuvo un costo de 21 millones de dólares. Número 5. Hace unos años, la pareja vivió en una impresionante mansión de 20 millones, de dólares, situada en el mismo barrio de la casa de la familia Chris Jenner. Eran 5.3 hectáreas de terreno, que cuentan con dos piscinas, dos espas e incluso un viñedo propio. Sin embargo, dos años después de mudarse, ambos quisieron cambiar drásticamente el aspecto de la casa, así que comenzaron a hacer obras para darle un toque más especial. Número 6. Una de las casas de Oprah Winfrey está ubicada en Montecito, California. La mansión de 50 millones de dólares fue comprada en 2001 y tiene vistas a las montañas y al océano. También tiene otra casa en Chicago, por la que pagó un alquiler de 15 mil dólares al mes, así como otras propiedades en Nueva Jersey, Florida, Hawái y Antigua. Número 7. Mariah Carey, antes de separarse de James Packer, la pareja alquiló una mansión en Los Ángeles. Al parecer gastaban alrededor de 250 mil dólares al mes por el alquiler de la casa. Cuenta con un total de 8 habitaciones, incluyendo una casa de huéspedes independiente con sala de estar y cocina. También una sala de cine privado, ascensor, bodega y sala de degustación, gimnasio personal y sauna. También posee millones de dólares en tecnología y componentes que la convierten en un estado de propiedad artística. Estas han sido las 7 mansiones millonarias de los famosos. Esperemos que te ha llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si te conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.